Hola, ¿has escuchado sobre BIM? BIM es una metodología de trabajo colaborativo que incluye todo el ciclo de vida de un proyecto constructivo. Cementos Pacas Mayo te presenta la Zona BIM, su nuevo catálogo digital de soluciones constructivas, ahora en una versión más moderna, práctica y dinámica, que te permitirá crear y gestionar de forma precisa tus proyectos utilizando nuestros modelos BIM. Conoce más de la Zona BIM entrando a pacasmayoprofesional.com.